Y mire usted, el líder del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, aseguró que el gran pendiente de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México es la inseguridad y por ello pidió que atienda este problema que aqueja a la ciudadanía. Además aseguró que Sheinbaum rechazó apoyar el decreto de la alerta de violencia de género porque prefiere cuidar su ego y su imagen política. Veamos. Creo que el gran reto de la jefa de gobierno si quiere pasar verdaderamente a la historia es resolver el tema de inseguridad, que insisto, toda la incidencia delictiva, carpetas de investigación, delitos de foro común, de alto impacto, todos se han disparado, todos, y arreglar también el tema del transporte público. Si la doctora Claudia verdaderamente quiere quedar en la historia y en los corazones de quienes habitamos en esta ciudad, creo que por ahí debe. Pues muy triste que teniendo una jefa de gobierno que se pronunció feminista y promotora de estas causas en su propia campaña, hoy ante la declaratoria de un juez en donde se obliga a la CONAVIL a emitir esta alerta de género, que hoy es más urgente y necesaria que nunca, la respuesta oficial del gobierno de la ciudad sea el que no es necesaria. Si el exhorto es justamente a que primero pongan el ejemplo, se acate la instrucción de un juez, se emita la alerta de género y a que se le dé seguimiento a estos temas porque la situación que viven las mujeres en esta ciudad es ya insoportable. Yo creo que más, claro que la rechazó y también no la quiere emitir por un cuidado de su ego o de su imagen política y aquí como jefa de gobierno, lejos de pensar en eso, más bien tiene que pensar en cómo le va a ofrecer seguridad a las mujeres de esta ciudad. Mire, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, reconoció que hay insatisfacción con el trabajo que ha hecho.